Ante el ocaso de las ideologías como telón de fondo, el debilitamiento de los partidos políticos y la desafección ciudadana ante lo público, resulta imprescindible interrogar a nivel empírico las realidades. Enseñamos el oficio del sociólogo, cómo hacer investigación empírica, cómo hacer investigación teórica y sobre todo cómo nos separan nunca una de la otra. Aprendemos a desarrollar una mirada compleja y priorista sobre los cambios sociales y las múltiples dimensiones de la vida en común, los problemas y conflictos sociales, pero también la solidaridad social, la desigualdad y la desintegración, pero también la justicia y la integración social, el poder, las normas y los valores, pero también la desorientación normativa. Todo aquello lo estudiamos en el aula de manera sistemática y haciendo valer lo más avanzado de los marcos empíricos y conceptuales que tenemos a nuestra disposición. Desde ahí tratamos de entender lo que pasa en el Chile de hoy. Desde el primer año trabajamos en terreno, lo que nos ayuda a comprender y analizar dónde estamos insertos y hacia dónde va la sociedad. Nuestra escuela de sociología cuenta con profesores chilenos y extranjeros, todos con doctorado en prestigiosas universidades del mundo, redes internacionales y proyectos de investigación en curso. Nuestra carrera se organiza en torno a tres ejes. Un eje teórico, un eje práctico aplicado que vincula desde los primeros pasos de los estudiantes con nosotros a los mismos alumnos al trabajo de investigación en terreno y un tercer eje profesionalizante que prepara a los alumnos para los desafíos del mundo laboral. Además, formamos parte de un proyecto científico exigente, defender la rigurosidad y exhaustividad de un pensamiento sociológico también crítico, en la medida en que la sociología, al igual que cualquier otra ciencia, busca desvelar el sentido escondido de los hechos. En la UNAV he aprendido a dar énfasis al análisis de instituciones, colectividades y grupos en general. Y esto me ha permitido conocer el comportamiento y los motivos que explican los cambios de la sociedad. A nivel mundial, los paradigmas se están cambiando. Y aquí, estos cambios podemos observarlos en terreno desde el primer año. Más que el individuo y la subjetividad, por eso no somos psicología. Más que las leyes y el sistema jurídico, por eso no somos derechos. Más que las tradiciones y la cultura, por eso no somos antropología. En la sociología de la UNAV nos interesan todos los ámbitos de la sociedad. C por eso no somos racionales. CC por Antarctica Films Argentina